¿Y a bailar? ¿Con quién? Con Junior Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada, a ti te gusta usar Yo sé que te fascina que los chavotes vean Que te te alejan tocas, algunos te batean Sabes que eres bonita, todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo como un manito Y lo malo que tú tienes es que eres muy coqueta Y hasta pararte el tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada, a ti te gusta usar Yo sé que te fascina que los chavotes vean Que te alejan tocas, algunos te batean Sabes que eres bonita, todo te queda a ti Tú siempre estás luciendo como un manito Y lo malo que tú tienes es que eres muy coqueta Y hasta pararte el tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por... Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona, tú eres muy coqueta Porque eres coquetona, ya no te quiero por coqueta Ya no te quiero por coquetona Claro que sí, se vale aplaudir bonito, es final Pero la de ustedes es que esa pista esté siempre llena y en movimiento Así que vamos a hacer ese acuerdo, vamos a pasar la noche súper súper bien Y vamos a continuar con esto Junior Clan para ti en la voz de Diego se llama Mucho, me gustas ¡Vamos! 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 no es importante, no me faltará valor, a decirle frente a frente, lo tengo en mi corazón. Que de noche yo sueño contigo, belleza el amanecer, vas conmigo todo el día, sabes ya no sé qué hacer. Te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas, te quiero, te quiero, te quiero, no tengo duda. Amor, di que sí, amor, di que sí. Ya mucho esperamos por ese momento, de decir todo, todo lo que siento, y nunca ha pasado la condensación, quiero que desvieras de esa situación. Noche yo sueño contigo, de noche al amanecer, vas conmigo todo el día, sabes ya no sé qué hacer. Te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas, te quiero, te quiero, no tengo duda. Amor, di que sí, amor, di que sí. Ya mucho esperamos por ese momento, de decir todo, todo lo que siento, y nunca ha pasado la condensación, quiero que desvieras de esa situación. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, como me gustas. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias, muy bien, gracias, 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 gracias. Vámonos con más temita, muchísimas gracias por esos aplausos tan ricos, tan ricos, tan ricos, tan ricos y bonitos. Bueno, vamos a tocarles un temita que ustedes ya conocen, de José Juan Hernández, que ustedes ya hicieron éxito, esto es... Ya cayó, como dices... Ya cayó, como dices... Con suerte a la... Y a bailar... Con suerte... Con suerte... Con suerte... Con suerte... Blanca... Blanca... Oiga... Que pasó... Cuando besamos a una chica... Y llegamos a la oreguita... Y llegamos a la oreguita... Si vemos que cierra los ojos, seguro que está viento de estrechidad... Si recorremos todo el cuello... Y algo caliente se le sube... Es cuando ya estamos seguros... Que anda volando con la luz... Oye... Y lo primero que pensamos... Ya cayó... Esta palomita... Ya cayó... Se brota chiquitita... Ya cayó... Esta noche se me apanchó... Porque ya cayó... Ya cayó... Esta palomita... Ya cayó... Se brota chiquitita... Ya cayó... Esta noche se me apanchó... Porque ya cayó... ¡Ey! 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 Oiga... ¡Ey! ¿Qué pasó... Si recorremos todo el cuello... Ya con caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros que anda volando Y lo primero que pensamos Ya cayó esta malonita Ya cayó esa broja chiquitita Ya cayó esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó esta malonita Ya cayó esa broja chiquitita Ya cayó esta noche cena pancho Porque ya cayó Y lo primero que pensamos Ya cayó esta malonita Ya cayó esa balonita Ya cayó sabrosa chiquitita Ya cayó esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó esta malonita Ya cayó sabrosa chiquitita Ya cayó esta noche cena pancho Porque ya cayó Ay manito Muy bien, esto es La Guaracha Nos mandaron un temita para tocarles Es un temita, dice por acá, de Pánfilo Antonio Toledo El himno de la vela de San Mateo de parte de la directiva Muy bien, muy bien, muy bien Takesh, perfecto Esto es La Guaracha, Lúbala Vamos, vamos a espinar Vamos, vamos a bailar En la vela de San Mateo Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Mira como baila, pero mira como goza En la vela de San Mateo Vamos, vamos al final Vamos todos a gozar Mira como baila, pero mira como goza En la vela de San Mateo Vamos, vamos al final Vamos todos a gozar Mira como baila, pero mira como goza En la vela de San Mateo Bracel, Bracel Bracel, Bracel Oh, oh, oh Pensamos en vivo y a toda color Bracel Bracel Bracel, 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 Br Que es la de la San Mateo Vamos todos al final, vamos todos a borrar Mira como baila pero mira como goza en la vela San Mateo Vamos todos al final, vamos todos a bailar Mira como baila pero mira como goza en la vela San Mateo A que San Mateo se dice marco Y a bailar de pegadito Vamos a bailar de pegadito Pobrecito que acabas de comenzar Moviendo muy bien tu cuerpecito Dale vuelta despacito No me pierdas el combate Para que puedas gozar al ritmo de guacharacán Mueve la cintura piel y los pies linda mulata Bailando pegadito Bailando pegadito Vamos a bailar de pegadito Vamos a bailar de pegadito Movimiento que está saliendo Y cuento de guacharacán Bailando pegadito Que bonito En este repúblico nos vamos a aborachar, mi amor Cada vez que estoy con movimientos que me se está saliendo, no le parece bailar Braseo, braseo Bailando pegadito, que bonito, reputito, no vamos a aborachar, mi amor Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito, reputito, no vamos a aborachar, mi amor Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito, reputito, no vamos a aborachar, mi amor Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Bailando pegadito, que bonito, reputito, no vamos a aborachar, mi amor Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Dándole a tu cuerpo un movimiento que de ti se está saliendo, no le parece bailar Alegro a mi corazón, toca a tocar la boca también Te quiero amanecer, bailando candela pura Bailando candela pura Bailando candela pura Toca, toca a la conga y cura Quiero amanecer, bailando candela pura Toca, toca a tocar mi palero Alegro a mi corazón, toca a tocar la boca también Te quiero amanecer, toca a tocar mi palero Alegro a mi corazón, toca a tocar la conga también Te quiero amanecer, bailando candela pura Bailando candela pura Alegro a mi corazón, toca a tocar la conga y cura Alegro a mi corazón, toca a tocar la conga y cura Alegro a mi corazón, toca a tocar la conga y cura Muy bien, les vamos a hacer una pregunta Pero quiero que me respondan sinceramente, ok ¿Quién o quiénes se van a quedar bailando hasta el amanecer con Junior Blanc? Que levanten la mano Muy bien, perfecto Y ahora queremos ver una cosa como símbolo de paz Y el que se sienta orgulloso del Estado Pero de toditito el Estado de Oaxaca Que levanten las manos Con las manos arriba y aplaudiendo Que se vea esa mente, favorito Las palmas arriba Las palmas arriba que nos vamos a dejar, favorito Como dice, palmas, palmas Eso Que se escuche Eso, las palmas arriba Eso es, eso es Pensado, creado y traído para mí Hasta el puerto de Veracruz ¡Junior! 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 Alega mi corazón, toca, toca en la conga también Yo quiero amanecer, toca, toca, toca en mi bandero Alega mi corazón, toca, toca en la conga también Yo quiero amanecer, bailando cante de la cura Bailando cante de la cura Gracias por esas palmitas, están ricas Muchísimas gracias Vamos a tocarles un temita Un temita para hacer un poco de conciencia Aquellas personas que tengan la dicha o que tienen la dicha de tener al ser tan preciado y tan valioso Que con nada del mundo lo vamos a comprar, ese ser tan hermoso que se llama madre Pues queremos decirle que hoy en vida le puede dar todo, todo el cariño, todo el amor del mundo Lo que quiera dárselo en vida, dele todo el dinero del mundo si quiere, ok Dele su rancho, su casa, lo que quiera Pero que pasa algo que después de muerta queremos remediar cosas que ya no tienen caso Por ejemplo, el llanto no tiene caso porque no te puede oír, las flores no las puede oler El dinero no lo puede disfrutar, sale Vamos a darle todo el corazón ahorita que la tenemos en casita o la tenemos aquí mismo con ustedes Darle lo mejor, desboquen su amor hacia ese ser tan hermoso que se llama madre Para aquellos vaya que la tratan mal pues no saben el tesoro tan inmenso que están lastimando Porque cuando la madre se falta prácticamente se le acaba el mundo aún, ok Esto es señora, señora para hacer conciencia como dice A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que te peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel, a ti mi fiel, quiero mí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mi fiel, a ti mi fiel, a ti mi espeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A mi luchador incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarte, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, son hombres, mi madre Música Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarte, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, son hombres, mi madre Lo que quieras darle a tu mami, dáselo el día de hoy Maniara no tiene caso, gracias Así es Juan Carlos, y este es nuestro pequeño pero muy sincero homenaje Para todas las mamitas del mundo, atrasado Pero con todo el cariño del mundo Súper trabajadoras, súper luchonas para ellas, mil felicidades Y casualmente este tema nos lo estaban solicitando los amigos de La Ullaga Carlos Roberto, Diago Ría, Eduardo Espinosa, Romy Guzmán, María del Pilar y Feliciano Cruz De La Ullaga y de Pochutla Un soledote para ellos, complacidos Y ahora vamos a bailar algo también sabrosón, más o menos del mismo estilo Pero de un gran señor, un gran compositor, el señor Eli González Esto se llama Cancionero Cancionero Fui creciendo entre mil aventuras y me fui En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va de prisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo, como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de poder amar Mas nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Y ahora que pasó lo que un día me tenía que suceder Aún me falta tanto y tanto para hacer tiempo y ayer La mujer que yo quiero Una triste experiencia solo me dejó Recordarla tan solo me quedando Pues ya se marchó Y así seguiré Y así seguiré hasta que haché una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así Robador, tócame esta canción Qué triste soy Qué triste soy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero canta esta canción Edito estoy Edito estoy Cancionero canta otra vez Que quiero recordarla Para que nadie suelte a su pareja Y sigan bailando así De rico, de rico Cantaberenice Rompiendo cadenas Como dice Suéltala Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no vivía Un pasado gris Me condenaba Un pasado gris me condenaba Apenas sonreía Apenas sonreía Apenas pareces que tú Me hiciste el mundo diferente Cuando pareces que tú Caminé feliz Te entrename Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir pasión Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Pasaba que se me condenaba, pero se sonreía Y ahora apareces en tú Me sentía el mundo diferente cuando apareces en tú Y ahora me parece entre la que Me rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir mi pasión Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir mi pasión Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Rojo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir tu amor Tu amor Seguimos Vamos a recordar otro gran éxito de ayer, de hoy, de siempre Para que baile mi gente Seguimos Vamos a recordar otro gran éxito de ayer, de hoy, de siempre Para que baile mi gente bonita del final Algo acá que recordamos de esto que es Chupando canes como vistes Suéltala Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si yo sufro tú vas a llorar Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices yo te contesto Porque es aquello y de lo otro Y si yo sufro tú vas a llorar 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 Señoras y señores, él llegó, el niño prodigio del saxofón, Pepe, el renante, así, así, así. ¡Vamos! 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 Solo un besito te voy a pedir y segurito te vas a negar y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro tú vas a llorar y si me pides yo te contesto porque es aquello y te lo otro Dios da la vida y la vida hay que saber gozar y llego y yo voy a su tipar ¡Vamos! Vamos a irnos enseguida con un tema muy romántico de la inspiración del señor Eli González para todas las chicas que nos acompañan esta noche para todas ustedes con todo mi corazón esto que se llama mi primer amor ¡Vamos! 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 He quedado solo, solo sin amor ¿Por qué te has marchado? Dime por favor ¿Dónde estás ahora que no oigo tu voz? Ven pequeña pronto a calmar ese dolor Eres lo que quiero, entre todas la mejor Ven que tú bien sabes, eres mi primer amor Eres lo que quiero, entre todas la mejor Ven que tú bien sabes, eres mi primer amor Tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor La primera vez que me enamoro de una niña Tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor La primera vez que me enamoro sin medida Eres lo que quiero, entre todas la mejor Ven que tú bien sabes, eres mi primer amor amor, eres lo que quiero, entre todas la mejor, de que tú bien sabes que eres mi primer amor, tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor, la primera vez que me enamoro de una niña, tú eres mi primer amor, tú eres mi primer amor, la primera vez que me enamoro sin medida, tú eres mi primer amor, la primera vez que me enamoro de una niña, la primera vez que me enamoro sin medida. Gracias. 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 Un besotote para todas ellas y también para sus papis De allá de Tehuantepec, besototes para ellos Vamos a dedicarles el siguiente tema, está bien rico, bien movidito Se llama La Negra Candelaria La Negra Candelaria se encuentra cura candela Cuando ya baila la cumbia ya barata la cadera No te sabe que hay un baile, es la primera en llegar Y si no toco el mundo, te empieza a desesperar No hay sábado ni domingo, porque es de su visión Y no hay una canción, y cuando termine el baile ella quiere más y más Cante, si que tiene aguante, no hay quien la aguante Cante, si que tiene aguante y no se cansa de bailar Cante, si que tiene aguante, no hay quien la aguante Cante, si que tiene aguante, ella quiere más y más Rigolexito Y aunque esta Negra Candelaria se encuentra cura candela Cuando ya baila la cumbia ya barata la cadera Donde se ve que hay un baile, es la primera en llegar Y si no toco el conjunto se empieza a desesperar No hay sábado ni domingo Que no vaya a bailar Porque esa es su visión Y no vaya una canción Y cuando termine el baile ya quiere más y más Cante, sin que tiene aguante Cante, no hay que el aguante Cante, sin que tiene aguante Y no se cansan de bailar Cante, sin que tiene aguante Cante, no hay que el aguante Cante, sin que tiene aguante Ella quiere más y más Y otra vez Salió Te voy a matamar Cante, sin que tiene aguante Cante, sin que tiene aguante Cante, sin que tiene aguante Y no se cansan de bailar Cante, sin que tiene aguante Cante, sin que tiene aguante Ella quiere más y más Cante, sin que tiene aguante 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 Ella quiere más y más Cante, sin que tiene aguante A ver las palmas arriba Arriba, las palmas arriba, 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 arriba Que dice, que dice, un temita Que canta berenice, un dulce de coco Suéltala Saborcito Con Junior Eres tu mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me cuesto y al despertar Eres tu mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me cuesto y al despertar Yo quiero bailar Con un día Mi dulce de cantar Yo quiero bailar Con un día Mi dulce de cantar Que dicha siente mi alma Cuando te puedo besar Aunque estoy un poquito desvinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor es nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque estoy un poquito desvinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor es nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eres mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día Cuando me cuesto ir al despertar Mami, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce de cantar A ti, yo quiero bailar Cumbia, mi dulce de cantar Que dicha siente mi alma Cuando te puedo besar Aunque sopo que todo es reinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque sopo que todo es reinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Cumbia, mi dulce de coco Ok, ok, muy bien, muy bien Vamos, vamos a complacer con un tema que nos estaban pidiendo el señor Julio Francisco León Esto es Guacharaca, como dice suelta la Y sigue gozando con Junior Y hasta con su voz Esta cumbia la acompaña Guacharaca, guacharaca Hoy es noche de gran vela Y hasta escuche chacachaca Enciende sangre en mis penas Oye ya mi guacharaca Enciende sangre en mis penas Oye ya mi guacharaca 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 Y yo quiero que tú bailes Con esta caca, caca, chacachaca Música Hoy es noche de gran vela Y hasta escuche chacachaca Enciende sangre en mis penas Oye ya mi guacharaca Enciende sangre en mis penas Oye ya mi guacharaca 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 Y yo quiero que tú bailes Con esta cacachaca De mis guacharacas Yo quiero que tú bailes Con esta cacachaca De mis guacharacas Guacharata, guacharata ¡Junior! ¡Ay, yo quiero que tú bailes, mi linda muchacha, con el chaca, chaca, chaca de mi guacharata ¡Yo quiero que tú bailes, mi linda muchacha, con el chaca, chaca, chaca de mi guacharata! Guacharata, guacharata Sabor, sabor ¡Ya se cansaron! ¿No se han cansado? Perfecto A ver la gente de atrás, ¿ya se cansó? ¿No se han cansado? Perfecto, muy bien, perfecto Entonces vamos a bailar algo muy rico que ustedes han hecho éxito del señor Esto del señor José Caído Domínguez, el coctelito, como dice, suéltala Repícame el timbal Señoras y señores Y tengo el honor de presentar El rey de la paila Diego Ferrandez Oye como son los timbal ¡Y a bailar! Señoras y señores Con Junior ¡Con Junior! ¡La, la, 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 la! ¡Junior! ¡Junior! ¡Oh, oh, oh, yeah! Quiero beber, quiero tomar contigo Embriagador, es por tu amor bonito Quiero beber, quiero tomar contigo Embriagador, es por tu amor bonito ¡Junior! Quiero beber, quiero tomar contigo Embriagador, es por tu amor bonito Quiero beber, quiero tomar contigo Embriagador, es por tu amor bonito ¡Junior! Braceo, braceo ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Y llegó! El consejo del sol no es llano Para mí, sonando por eso llano ¡Llegó, cómo! Gracias por ver el video. 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 Con ella, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, ¿Dónde están, ¿Qué? Y creer, y seré, y seré, cuando, cuando, amas conmigo, amas conmigo, Hace poco, prometiste, que, que, nunca, 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 me olvidarías, me olvidarías, me olvidarías, solo, no, 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 Ay, paloma de la humanidad Se disiparon mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Y hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Ay, paloma de la mamía Ay, paloma de la mamía